Te asusté, ¿no? Te presento a mi nuevo amigo. Jaja, lindo, ¿no? Te odio. A ver, ahora, cuéntame, ¿por qué estás triste? Bueno, ya tú sabes que es una fecha rara, todos disfrutan de la amistad y yo me siento triste porque ya la amistad ya no es como antes, ya no es tan sincera. No, no digas eso. Toma, un regalo de mi parte. ¿Son las galletas cookies? ¡Te amo! ¡Aguardo, bueno, ya me inspiro! Galletas cookies, traen alegría a tu vida.